Un día como hoy, nace Jane Fonda en 1937, por lo que llega a 80 años de edad. Nace en Nueva York. Polifacética trayectoria que le ha dado también manera de vivir como escritora, editora de libros y videos de aeróbica, artista política, activista pues, y blogger también. Ha sido partidaria de causas civiles y políticas. Se ha manifestado contra la guerra de Vietnam, así como la guerra de Irak, y se ha descrito a sí mismo como una persona liberal en el sentido estadounidense del término diferente del europeo y feminista. Publica su autobiografía, la cual se convierte en éxito de ventas y crítica. Es una de las femeninas más laureadas de todos los tiempos. Está considerada ya como una leyenda viva de Hollywood. Es hija de Henry Fonda. Y está considerada como una de las actuaciones mejores de la historia de Hollywood. Fonda desempeñó el papel principal de una película de ciencia ficción, Barbarella, de Roger Vadim, la cual la convierte en un símbolo sexual a nivel internacional. También protagonizó Malditos, o el baile interminable. Su interpretación recibe una gran acogida por parte de la crítica de cine y vale su primera nominación al premio Oscar por Mejor Actriz. Durante la década de los 60's, se dedicó al activismo político en apoyo del movimiento por los derechos civiles y la oposición a la guerra de Vietnam. Apoyó la ocupación de la isla Alcatraz, lo que fue visto como un intento de llamar la atención sobre temas de nativos americanos debido a su feroz oposición a la guerra de Vietnam. Durante años ha sido conocida como Hanoi Jane Fonda, ha estado casada tres veces. Primero, con el director francés Roger Vadim, desde 65 hasta 73, con el que tuvo una hija llamada Vanessa. Después se casó con Tom Hayden, autor y político. El segundo matrimonio duró desde 73 hasta 90 y tuvieron un hijo llamado Troy, nacido en 73 y también es actor. Su tercer matrimonio con Ted Turner, un magnate de la televisión por cable y fundador de CNN. Ese matrimonio duró desde 1991 hasta 2001. Diez años. Tiene una cantidad enorme de filmaciones. ¿Te acuerdas de esa película de Malditos? No. Era la de aquellos niños de ojos azules. Ah, de ojos claros. Malditos. No, se llamaba Malditos. La aldea. La aldea de los maíz. The village of the dam. Sí. Los niños del maíz le llamaron aquí. Que fueron creados en una especie de nube radiactiva que adormece a las mujeres y pácatelas. Todas quedan embarazadas. Sí. Todos los niños igualitos. Sí, sí. Ella gana fama por una obra de teatro que se llama Descalzos en el Parque. Que es también la que le da la fama al autor, que es uno muy conocido, autor de comedias de teatro. Se me escapa el nombre ahorita. Un día, como hoy, nace Paco de Lucía. Este hombre andaba vacacionando en México, ¿no?, cuando murió. Sí. Nace en 1947. Paco de Lucía, el más universal de todos los guitarristas, aprende a tocar a los siete años. Tiene muchos discos. Fallece en 2014 de un paro cardíaco. Paco de Lucía, a consecuencia de ese problema, el martes 25 de febrero del 14, en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Fue llevado desde Tulum, lugar donde residía prácticamente todo el año. Jugaba en la playa con sus hijos cuando empezó a sentirse mal. Falleció en urgencias del hospital, al que llegó con fuerte dolor de tórax. Había dejado de fumar dos semanas antes. Tras su muerte un año después, el Metro de Madrid inauguró una estación con el nombre Paco de Lucía. Tras conocerse la noticia, se sucedieron mensajes de pésame a la familia y de alabanza al guitarrista, incluyendo el presidente de España, Mariano Rajoy, el ministro de Cultura y la presidenta de la Junta de Andalucía. Se le rindió homenaje en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 2014. ¡Gracias! ¡Gracias!